Entonces, es un honor para mí presentar esta nota que sigue a continuación. Realmente la estaba buscando de hacía mucho tiempo. Me seducía la posibilidad justamente de hacer una entrevista porque creo que es uno de los más fieles intérpretes de la situación social en la República Argentina, cuando hay que hablar de pobreza, cuando hay que hablar de adicciones, cuando hay que hablar de marginalidad y demás. Además, me parece a mí que el padre Pepe del Se Trata, José María de Paola, es un gran vocero de la situación que nos preocupa día a día. Hace muy poco analizábamos el tema de la pobreza, la indigencia, las estadísticas, y me parece que el que la vive de cerca es el que mejor nos puede comunicar justamente cómo describir este contexto, cómo describir la situación de quien padece la pobreza, de quien padece la adicción. Por eso, hemos entrevistado en las últimas horas al padre Pepe José María de Paola, quien vos vas a conocer por la infinidad de entrevistas que ha dado en distintos medios televisivos y radioales, pero sobre todas las cosas también por su amistad con el Papa Bergoglio, con el Papa Francisco. Vamos entonces a escuchar esta primera parte de la nota. Bueno, estamos en diálogo con el padre Pepe, José María de Paola. Le gusta que le llamen, padre del grupo de los Padres Villeros. Él está ahora instalado en el Conurbano Profundo, como le gusta decir. José León Suárez, partido de San Martín, aunque bueno, Limitro fue con la ciudad autónoma, pero no deja de ser el Conurbano Profundo. Bueno, padre Pepe, ¿cómo le va? Bien, muy bien acá, en la Villa La Carcoa. Sí, es una realidad de las villas más antiguas, y tienen cierta sincronía de crecimiento con las villas del capital, ¿no? Claro. Y después se fueron extendiendo asentamientos, porque está alindante, más que la General Paz, al Camino del Buen Aire, y son todas esas villas que uno ve cuando va por el Camino del Buen Aire, enfrente del Seamse, y bueno, son muchos barrios populares y villas que se van sucediendo una tras de otra. Claro, y ahí se ve un paisaje que no varía respecto de otras villas, como bueno, en las que estuvo ya en Cava o en otros lugares del país, ¿no? No, no, inclusive son más extensas, en el sentido de que ocupan más espacios, pues las villas de Cava se han ido para arriba, como quien dice. En cambio, en las villas de Buenos Aires tienen grandes extensiones de tierra. Claro. Padre, usted estuvo en una campaña, o está haciendo una campaña donde está recorriendo el país con el tema de adicciones, ¿no? ¿Qué nos puede contar? Mira, nosotros hemos, hace tiempo, en el 2008, fundado en la Villa 21, cuando yo estaba de párroco ahí, un dispositivo de abordaje territorial e integral de las adicciones que llamamos el Hogar de Cristo. Y, bueno, se fue replicando, en su momento lo bendijo Berguglio, cuando era nuestro obispo, y se fue replicando en distintos lugares, en las villas de Capital, después yo empecé en el Gran Buenos Aires, después en el interior, bueno, y así, hoy día tenemos más de 150 centros en todo el país, y están iniciándose otros tantos, por lo cual, el número casi es de más de 200 y pico. Entonces, bueno, como cumplimos 15 años, hicimos un lanzamiento bastante importante de Luna Park, que se llenó de chicos que se están recuperando de las drogas, y el lema que elegimos es, ni un pibe menos, por la droga. Y, bueno, se va recorriendo todos los lugares que están en nuestros centros, y una invitación de la sociedad a trabajar en conjunto para que esta realidad sea posible. Claro. Padre, yo hoy leía desde los archivos de extensas noticias, en base a reportajes suyos, del tema de la droga puede hipotecar una vida, y una recuperación, ¿con qué frase se podría graficar, por ejemplo, que usted está hablando de recuperaciones de adictos? Sí. Yo creo que, bueno, recuperación es tratar de levantar al que está caído, ¿no? Y pienso que eso es, por la tarea del hogar de Cristo, pero también tenemos, como sociedad, un trabajo de prevención. Nosotros decimos las tres C, que es Capilla, Cruz, Colegio, y que tienen que trabajar en forma, yo te diría, muy dinámica entre ellos, entre las instituciones, porque en un barrio pobre, la necesidad es poder realmente tener instituciones fuertes, cuestión de que un chico elija, no esté obligado, pero puede elegir desde lo más profundo el adherirse a esos lugares que le van a transmitir cosas positivas, más que a una banda parándole en una esquina. Entonces, hay como un trabajo de la comunidad que tiene que llevar con la prevención, y otro con la recuperación. Y en esto, es como que el lema une, porque vos decís, todos podemos hacer algo, ¿no? Desde la persona que hace un mate cocido, para los chicos, desde que enseña el fútbol, desde la maestra, desde un catequista, tenemos que darnos cuenta de que hay un plus en lo que tenemos que hacer ahora, que es esto de mirar que el pibe pueda crecer sanamente y generar una esperanza en él, ¿no? Claro. No, imagino la importancia de la iglesia dando contención cuando, por ejemplo, no alcanza con la familia, sino, por ejemplo, en sectores de clase media, a veces es tan complicado justamente seguir estas problemáticas, me imagino, en zonas justamente marginales. Sin duda, muchas veces, y también de la historia de muchos argentinos, que han tenido problemas en su familia o en el contexto donde vieron, un buen club o una buena parroquia o una buena escuela los ayudó a realizarse en la vida. Y creo que ahí es donde tenemos que fortalecer el trabajo. Bueno, ahí escuchabas la primera parte de este diálogo exclusivo que mantuvimos con el Padre Pepe, con José María de Paola, muy activo, recorriendo el país, con un programa que está haciendo justamente para recuperación de gente que ha caído del infierno, de las adicciones. Bueno, nos contaba un poquito de eso, de esta campaña que están realizando, que en realidad el Padre Pepe tuvo esta preocupación durante muchísimo tiempo. Yo estaba leyendo por ahí que desde la villa, esta 21-11-14 de Capital Federal, creo que cerca de la cancha de San Lorenzo, o de Retiro, se tuvo que ir justamente presionado por amenazas, y después, justamente después, volvió después de unos años de haber estado en el interior, por lo que vi en Santiago del Estero, se reinstaló en el conurbano noroeste, podemos decir, como de San Martín, Villa La Cárcoba, cerca de José León Suárez, cerca del Camino de Buen Aire. Bueno, ahí tiene su lugar en el mundo. El Padre Pepe es su centro neurálgico de actividades porque desarrolla, tiene un despliegue a lo largo y ancho de todo el país, justamente el Padre Pepe. Recién comentaba sobre las adicciones, comentaba sobre este, bueno, con qué frase graficar, ¿no?, a quien se recupera la adicción. Bueno, estamos recuperando un caído, dijo el Padre Pepe, porque el que cae en la adicción hipoteca su vida. Hay toda una síntesis en esas declaraciones. En esta segunda parte vamos a escuchar alguna reflexión de cuando, como hace un poco tiempo venimos comentando de los índices, de la pobreza, de la marginalidad, de la indigencia, cómo combinar en una reflexión lo que es justamente lo que se ve en el entorno de la pobreza, lo que ve por experiencia propia el Padre Pepe y las estadísticas. Y un poco más adelante nos hace una reflexión sobre cómo está justamente el Papa Bergoglio, con quien él mantiene una fluida relación, un fluido diálogo. Vamos entonces a la segunda parte. Claro. Padre, están circulando muchas estadísticas, el INDEC, el Observatorio Social de la Universidad Católica, donde dan cuenta de que a veces baja, a veces sube. ¿Cómo se traduce esto cuando usted observa desde la experiencia, lo que es la pobreza y la marginalidad? Yo creo que eso se ha quedado, creo que tenemos que, para mí me parece muy bien las políticas sociales que generan ayuda, porque realmente encontramos en base a estos análisis que ya se pueden estipular en números, que el nivel de pobreza creció muchísimo, también de marginalidad o de indigencia. Entonces, me parece bien, siempre que tengamos como país una mirada superadora, decir, bueno, hoy día es esta ayuda que estamos dando, pero tratemos de cooperativizar, tratemos de mirar de qué manera le vamos dando herramientas para que la gente pueda feliz mañana en su propio trabajo. Y eso es una tarea que sin duda van a tener que plantearse el mundo de la política fuertemente. Y nosotros hace mucho tiempo, antes de las elecciones, antes de la pandemia, le preguntábamos, como cura Villeros, a un galletano, a los candidatos, qué propuestas tenían para el tema del trabajo, cómo generar empleo, que para mí es el gran tema. Sí. Y bueno, creo que eso es lo que estamos todavía debiendo como sociedad. Y que no es fácil, no es fácil porque es un tiempo del mundo complicado, pero bueno, me parece que ahí hay que ajustar el trabajo en común que puedan originar las fuerzas políticas, porque eso es fundamental para los barrios populares. Nosotros podemos tener escuelas de oficios, podemos sostener tramos de la primaria y secundaria, ayudamos a los chicos que se están recuperando, pero bueno, después tiene que haber distintas formas para posibilitar el trabajo a la gente. Claro, es como que les damos esa famosa, como en la serie, les damos esa rama del árbol para sacar del pantano, pero después hay que transitar la vida, ¿no? Acá, exacto. Creo que es importante darnos cuenta que si tenemos eso, el trabajo es organizador de la vida. Es muy importante en todos los aspectos. La iglesia siempre ha sido promotora de espacios de diálogo, yo me acuerdo del espacio del diálogo social, cuando todavía estaba el padre Bergoglio, hubo una mesa del hambre, que después hubo muchas apariciones y después se desdibujó. ¿Extraña esos ámbitos? Yo creo que se tiene que dar. Creo que la sociedad necesita, sobre estas épocas en donde las divisiones o las, como dicen ahora, la grita de las discusiones, se deshacen a veces como, no sé, está llena de prejuicios. Entonces, es importante que alguien siente a la mesa a toda la comunidad, ¿no? Y eso es importante porque si no, hay los temas que a veces discuten y tratan, no son los que le interesan a la gente. Yo veo que muchas veces la gente lo que piensa, lo que quiere es que el centro de salud de su barrio funcione bien, quiere tener un trabajo, quiere un viaje, que él te alcance para ir a cargar la SUV, para tener la comida en la mesa, para poder salir un fin de semana. Bueno, no le interesan a veces los temas que se mete en la agenda política. Y bueno, eso es, en la mesa, me parece, del diálogo, se puede llegar a lograr eso. Entonces, eso es una realidad que la iglesia siempre favoreció y ayudó. Perfecto. Padre, ¿cómo va la relación con el Papa? ¿Lo ve, toma contacto con él de vez en cuando? No, te digo poco, me lo ve la relación buena, pero sabemos que estamos muy ocupados. Solamente a veces lo consultamos por algún tema en particular, a través de algún mail, que responde rápidamente. Así que, pero bueno, sabemos muy bien que anda bien, por más que muchas veces tenga que usar la silla de ruedas, es un tema de su rodilla. Es un tema más bien motriz, pero además, o sea, es una persona que realmente sigue viajando, sigue haciendo su tarea, su reflexión. Y bueno, es el líder mundial en este momento, para católicos y no católicos. Perfecto. Bueno, le agradezco muchísimo, Padre Pepe, por este contacto. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, ahí lo tenías entonces. Diálogo exclusivo con el Padre Pepe, José María Di Paola, que tiene su epicentro en Villa La Cárcoba, partido de General San Martín, aquí en Provincia de Buenos Aires. Entonces, escuchábamos y seguíamos atentamente todo lo que estaba expresando respecto de esta necesidad que tienen justamente muchos, yo creo que la gran mayoría de los argentinos, sobre todo los que tienen problemas para llegar a fin de mes, este tema de las necesidades cotidianas. Cómo hay una distorsión, ¿no?, entre la agenda de los políticos y el mundo de las necesidades cotidianas, por ejemplo, el tema de que, bueno, la gente lo que quiere es tener un plato sobre la mesa, las cuatro comidas diarias, cargar las uve y alguna otra cuestión. Una gran síntesis que hizo entonces el Padre José María Pepe, volvió a hablar entonces de las estadísticas y volvió y también hizo referencia al Padre, al Papa, a Bergoglio, al Papa Francisco, de quien hizo aclaraciones sobre el tema de la rodilla, sobre el tema de que hay una fluida comunicación que contesta justamente los correos electrónicos que están en contacto permanente. Yo para hacer una especie de nota al pie de página, este tema, yo creo que en la película Los dos Papas, que hace una suerte de simulación, de convivencia, de discusiones que no sabemos si existieron entre el Papa Ratzinger y Bergoglio, ahí aparece al principio de la película, aparece Bergoglio cuando todavía era arzobispo de la Ciudad Autónoma, acompañado de alguien en esa villa cercana de Retiro, me parece. Y creo que hay alguien que hace del Padre Pepe, pero bueno, creo que es así en la película de Los dos Papas. Pero bueno, lo importante más que hablar de una película es la película que cuenta, la película real que cuenta el Padre Pepe José María Di Paola respecto a la pobreza, con quien tuvimos la oportunidad de dialogar en forma exclusiva.